Ahora está listo. Ya niños, con mucha energía vamos a comenzar nuestra clase después de estas dos semanas de receso, de pausa pedagógica. Muy felices conmigo, ¿cierto? De poder entregarles un día más de aprendizaje. Y como siempre, tenemos que recordar nuestras reglas, ¿cierto? Que ustedes son secos, así que ya las manejan, pero al revés y al derecho. Saben que deben estar en un lugar cómodo, ¿cierto? Silencioso, con buena luz. Además, recuerden encender su audio, silenciar su micrófono y apagar la cámara. Si están desde el teléfono, colocarlo en forma horizontal. Eso les ayudará a tener una mejor visión de la proyección. Sigan la clase con mucha atención y respeto. Además, deben escuchar cada una de las instrucciones que junto a mis pamelas les vamos a ir diciendo a lo largo de la clase. En medio de esto, pueden pedir la palabra levantando la mano. Ya a mí esto me gusta mucho porque así pueden participar todos. Ya la idea es esa, que aprendamos de este modo. ¿Cómo? Conversando, dialogando y participando, ¿ya? Al final, cuando termine la clase, podamos encender nuestras cámaras y despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Ya, y recuerden que es muy importante esto porque así estamos protegiendo su imagen a través de las distintas plataformas en las cuales se sube dicha clase. ¿Ya? Que puede ser YouTube, en el canal del colegio, ¿cierto? O bien a partir del blog o Classroom. Que ahí ustedes pueden encontrar todas las clases que hemos realizado. ¿Ya? Y vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Que se titula Repaso del artículo informativo. Esto fue lo último que nosotros aprendimos en la clase antes de esta pausa pedagógica. ¿Ya? Entonces hoy día lo vamos a repasar, lo vamos a reforzar. ¿Ya? Por ende, nuestro objetivo es reforzar aprendizajes sobre el artículo informativo. ¿Ya? Así es que si tienen su cuadernito a mano, ustedes colocan clases de lenguaje, la fecha, el objetivo, que es reforzar aprendizajes sobre el artículo informativo. ¿Ya? Estamos listos, ¿cierto? Les di uno un minutito para que lo escribiesen. Sí, a ver, aquí ya me están escribiendo. Sí, Martín, ¿cómo me lo puede escribir en el cuaderno de lenguaje? Donde ustedes estén registrando ahí sus clases. ¿Ya? ¿Estamos, cierto? Para poder avanzar. Ok, 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 ya. Muy bien, Martín. Listo. Avancemos entonces. Miren, para comenzar nuestra clase de hoy, le voy a dar el pase a Miss Pamela que va a realizar el inicio, ya que va a ser súper entretenido. Bienvenido. Así es que muy atentos y con harta disposición para poder participar. Así que Miss Pamela, comience con el inicio de la clase. Y ahí usted me va dando las inicio. Muchas gracias, Miss. Comenzamos la clase del día de hoy con la ruleta del saber. Vamos a elegir a un compañero, a Martín Gómez. Ya Martín, que está con la manito levantada. Martín, a la cuenta de uno, dos y tres, vamos a pulsar el botón para que nuestra ruleta comience a girar. Uno, dos y tres. Martín, tú nos dices cuándo paramos, ¿ok? Ya. Pare. Pare. Ya. Martín, se corrieron ahí un poquito los rótulos, pero la pregunta es, ¿cuál fue el último texto informativo que usted ha leído? ¿Cuál es el último texto que leí yo? Algún texto informativo. Primero tenemos que recordar, Martín, ¿qué era un artículo informativo? ¿Se acuerda usted? No. ¿No? Yo le voy a ayudar a recordar. El texto informativo tiene como principal objetivo informar, comunicar hechos en relación a un tema. ¿Usted últimamente ha leído algún texto informativo? En el diario, puede ser. Martín. Martín, ¿me escuchan? Perdió la conexión, Martín. Acá tiene la manito Cristóbal Moller. Cristóbal. Ahí estábamos solicitando su audio. Cristóbal. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Muy bien. Vamos a girar la ruleta a la cuenta de uno, dos y tres. Y usted nos dice cuándo paramos, ¿ok? Para ver, ¿qué pregunta le tocó? Parar. Dice, características del texto informativo. Del artículo informativo. ¿Qué características cree usted que tiene este artículo? Un título. Ya, muy bien. Un título. Un subtítulo. Título, ya. ¿Qué más? También un subtítulo. En el subtítulo. Ya. Muy bien. ¿Qué más? El cuerpo. Ya. Después de la inflamación. Ya. ¿Y qué otra característica nos ayuda? La imagen. Ya. Y nos ayuda a estar informado. Ese es un objetivo muy importante, una característica principal. Muchas gracias, Cristóbal. Los felicito. Continuamos. Gracias, Cristóbal. Continuamos. Acá tenemos a Camila Castillo. Camila, ¿cómo está? Bien, mi, ¿y usted? Bien, gracias. Camila, vamos a girar la ruleta. Usted nos dice cuándo paramos. A la cuenta de uno, dos y tres. ¿Qué le tocó a Camila? Ya. Ay, perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Dígame cuándo. Ahora. El amarillo, que se corrieron, pero aquí dice, nombre textos informativos. ¿Qué texto conoce usted informativo? ¿Dónde podemos encontrar artículos informativos nosotros? Podemos encontrar en revistas. Ya, ya, muy bien, ya, excelente. Muy bien, Camila, muchas gracias por participar, excelente. Niño, con esto vamos dando el inicio de la clase, recordando, ¿cierto? Que el artículo informativo, su principal objetivo es informar, comunicar hechos en relación a un tema, ¿cierto? ¿Dónde podemos encontrar estos textos? Puede ser, como nos dijo la compañera, en los diarios, ¿cierto? En ciclopedias, reportajes, etcétera. Muchas gracias por participar y recordar las características del texto informativo. Ahora continuamos con el desarrollo de la clase. Muchas gracias, mis Pamela, y a todos los niños que participaron, ¿ya? Porque nos ayudaron a dar la introducción al recordatorio que nosotros vamos a hacer en la clase del día de hoy. Y ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, niños. Tenemos un texto ahí proyectado, ¿cierto? Y quiero que me digan, ¿qué características tiene este texto? ¿Qué pueden apreciar de él? A ver, ¿qué me podría decir? A ver, y antes de eso, vamos obviamente a leerlo, ¿cierto? Ya que es muy importante saber de qué se trata para poder evidenciar sus características. Así que necesito la ayuda de dos alumnos. ¿Qué me ayuden con la lectura? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura de este texto? Necesito uno que me ayude hasta el primer párrafo y el segundo hasta el segundo párrafo, valga la redundancia. A ver, Andreita. Andrea González. Hola, profesora. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, muy bien también, mi amor. Ya, Andreita, con mucho ánimo me vas a ayudar, ¿cierto? A leer, ¿te parece? Andreita, ¿estás por ahí? Ah, te silenciaste. Mira, otra vez. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Mira, me va a ayudar con la lectura. Primero, siempre nosotros tenemos que leer el título y después, ¿cierto? El contenido, ¿ya? Recordando, ¿cierto? Haciendo las pausas cuando corresponden, en las comas y en los puntos. ¿Ya? ¿Me ayuda? Entonces, a la cuenta de tres, vamos con la lectura. Uno, dos, tres. El colibrí. El colibrí es el pájaro más pequeño del mundo y es el originario de América. El colibrí más pequeño es el colibrí cincito, que con su pico y cola mide apenas cinco centímetros. Es decir, como el tamaño de un dedo de tu mano. El colibrí más grande es el colibrí gigante, que mide veinticinco centímetros. Es decir, como el tamaño de tu cabeza. Ya, muy bien, Andreita. Excelente tu lectura. Muchas gracias por tu aporte a la clase, ¿ya? Así que ahora le vamos a dar la oportunidad a otro compañero para que siga con la lectura, ¿ya? Ya. A ver, necesito aquí a ver quién. Ya, Juan Esteban. ¿Se escucha? Muy bien. ¿Se escucha? Súper bien, Juan Esteban. Ah, ya. Ya. Continúe con la lectura, entonces, mi amor, desde la mayoría de los colibríes. ¿Ya? La mayoría de los colibríes tienen un plumaje muy colorido. Generalmente, de color verde metálico, su pico puede llegar a ser casi tan largo como el cuerpo de... Dentro de él, dentro de él, tiene enrollado la lengua, porque es muy larga. La lengua tiene forma, forma pájaro para, forma de paja, para que pueda chupar el néctar de las flores como... Flores con facilidad. Muy bien, Juan Esteban, excelente. Muy bien tu lectura, con harta intensidad. Súper bien. Me gusta, me gusta, me gusta porque tú además te das cuenta, ¿cierto? Ahí trata de cuando una palabra no le sale bien, vuelve atrás y la corrige, ya, hasta que le salga bien. Así que, muy bien tu esfuerzo, Juan Esteban. Y eso se valora mucho, sus ganas de querer aprender, ¿ya? Así que, Juan Esteban, ahora diga usted, de la lectura que hizo la compañera, y la lectura que hizo la compañera, ¿qué características tiene este texto? Que es un texto informativo, que es un texto informativo. ¡Oh, mira, me dijiste la respuesta al tiro! Muy bien, Juan Esteban, excelente. Es un texto informativo. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque da información del colibrí. ¡Excelente! Nos entrega información sobre el colibrí. Muy bien, Juan Esteban. ¡Excelente! Te felicito. Muy bien tu participación. Bien, niños. Gracias, Juan Esteban, por participar y el aporte espectacular que hiciste en la clase. Ahora, ¿qué otro compañero? A ver, voy a bajar las manitos. Y ahora las pueden subir. Me puede decir otra característica que encontraron en este texto, que ustedes pueden apreciar o darse cuenta que es un artículo informativo. A ver, Martín Gómez. Martín, ¿me escuchas? Parece que tiene problemas de señal, Martín, porque no te escucho. Sí, Miss, debe tener problemas. Sí, a ver, aquí con Felipe Núñez. Hola, Miss. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno que estés bien. Bien, también, pues. Me encuentro súper. Dígame, corazón, ¿qué otra característica te encontró en el texto que te ayudó a saber que era un artículo informativo? De que su plumaje era muy colorido. Ya, ¿y eso qué es lo que es? Una. Característica. Ya, te están. De lo que hablan. Ya, te está entregando. ¿Por qué? Porque están entregando características del colibrí, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Que los artículos informativos también nos pueden entregar características, ¿cierto? Sobre lo que yo estoy hablando. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente, Felipe. Muy bien. A ver, espérame un segundito que voy a leer el chat. Pucha, Cami. Pero en otra. Después viene de nuevo al final el mismo texto, así que ahí lo puede leer, ¿ya? A ver. Hola, Mir. Aprovecha que aquí estoy haciendo un entreparéntesis porque estoy viendo el chat, ¿ya? Hola, Mir. Hola, familia. ¿Cómo están? Espero que muy bien. No hay problema. Entendible, entendible. No todos tenemos buena señal. A veces se cae, ¿cierto? Así es que hay que seguir atento a la clase, pues. Ya hay en otra oportunidad a ver si lo podemos escuchar y participar. Ya, así que los que quieran leer después del final, viene más lectura, ¿ya? Niños. Entonces. Y vamos a recordar en qué consistían los artículos informativos. ¿Qué quiere decir este texto, ya? Los artículos informativos, niños, son textos no literarios. Acuérdense que en la última clase vimos eso. ¿Por qué? Porque nos entregan una información, nos comunican hechos, ¿ya? En relación a un tema específico y de interés. Nos dice algo que sucedió, algo real, algo que es así, algo que nosotros podemos comprobar, ¿ya? Por eso es un texto no literario. Porque sabemos que los textos literarios pueden ser los cuentos, pueden ser los mitos, las leyendas, etc. Y eso pertenecen, ¿cierto? Pertenecen a la literatura, pertenecen a los textos que tienen características. En cambio acá tenemos los textos informativos, cuyo propósito es entregar una información, comunicar hechos en relación a un tema específico y de interés, ¿ya? Por ejemplo, un artículo informativo podría tratarse sobre el pueblo mapuche. Yo puedo escribir, entregar información sobre el pueblo mapuche, ¿ya? Quiénes son, dónde habitaron, ¿cierto? Las características del pueblo, sus creencias, etc. Y para escribir este tipo de textos es necesario que yo tenga en cuenta lo siguiente. Cuando crea un texto, un artículo informativo que ustedes crearon, uno, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hicieron esa actividad y yo se las revisé y les hice la retroalimentación? Habían unos muy buenos, uno, el tigre, por ahí, ¿de qué otro que leí? A ver si me ayudan ustedes que me vayan diciendo en el chat de qué hicieron sus artículos informativos. Yo me acuerdo de una del tigre. A ver si me ayudan recordando... ¡Es! Sí, Felipe, sí me acuerdo también de la jirafa. De la jirafa también. Y uno parece que me hizo... ¿De qué era? El caballo, sí. Sí, sí, Felipe, sí me acuerdo. El caballo, también Amanda. Sí, la Cami también me hizo sobre el caballo. El león, me dice el Emil. Sí, ¿se dan cuenta de que nosotros podemos escribir sobre distintos temas de interés? Ahí ustedes hicieron un artículo informativo, escribieron uno acerca de un animal. Ya me entregaron las características, entregaron el hábitat, ya... Y entregaron información sobre ello. El tigre, sí, del tigre, ¿no? Y si me acordaba de eso fue en Esteban. Del tigre. Ya. Sus características. Pero para crear un artículo informativo, niños como ustedes lo hicieron, primero tenemos que tener claro a quién está dirigido. Ya, si va a ser a niños, si va a ser gente especialista. Y de acuerdo a quién va a ser dirigido, va a ser la forma en que yo lo voy a escribir. Reconocer para qué voy a escribir. Va a ser para informar. Va a ser para que la otra persona entienda bien. Para que se cree una opinión acerca del tema. Número tres, identificar la información que se entregará. Ustedes saben que primero yo debo recordar qué es lo que se da el tema. Luego tengo que buscar la información. ¿Cierto? Tengo que buscar toda la información sobre lo que yo voy a hablar. Y hay mucha. Por lo tanto, después tengo que seleccionar esa información. Decir cuál es la más importante. Y de acuerdo a la selección que yo hice, eso es lo que yo voy a entregar. ¿Ya? O sea, tengo que ordenar los datos como aparece ahí a continuación. Tengo que ordenar toda esta información que yo seleccioné. Y después utilizar un esquema adecuado. O sea, cuando yo voy a ordenar toda la información. Además, tengo que hacerlo de una forma adecuada para que todas las personas lo entiendan. ¿Se acuerdan que cuando hicieron subtítulos? Se les indicaba que ustedes tenían que escribir subtítulos. Esa es una forma de ordenar los datos. Porque tenía mucho. Entonces, para que quedase ordenado su artículo informativo, ustedes tuvieron que escribir los subtítulos y de acuerdo a eso, ir entregando la información correspondiente. A ver, Felipe está revisando el chat. No encuentra la evaluación. Ya, Felipe, dígale a la mamá que me manda un correo. Ya, que al final de la clase lo doy y ahí yo se la puedo enviar. No hay problema. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, a modo de síntesis, porque esto era un recordatorio, ¿cierto? De todo lo que nosotros habíamos aprendido en la última clase. Tenemos este organizador gráfico que nos indica qué es el artículo informativo. Lo tengo aquí, mire. A su lado, en la nubecita que está arriba, al lado izquierdo. Dice, explica con claridad un tema. Eso es un artículo informativo. ¿Qué es? ¿Ya? El artículo informativo nos explica un tema con claridad, nos entrega información. ¿Ya? Y cómo descubrir el tema, cómo yo puedo descubrir el tema del cual está hablando el artículo informativo, siempre va a ser por el título, niños. Porque el título me va a indicar las palabras claves o pistas, ¿cierto? De lo que se está hablando. ¿Ya? ¿Cómo se construyen los párrafos dentro de un artículo informativo? Cada párrafo desarrolla distintas ideas del tema principal. Pueden entregar, como ustedes lo hicieron, definiciones, ¿cierto? Ustedes me dijeron, si hablaban de la jirafa, ¿qué era? ¿O de dónde venía su nombre? Explicaban algunos, a lo mejor, el comportamiento del animal. Entregaban ejemplos, fotos, ilustraciones. Ustedes también me dijeron el hábitat. También otros por ahí la reproducción. Otros me decían de qué se alimentaban. ¿Ya? Y también me plasmaron, ¿cierto? Fotos y otros dibujaron el animal. Así que estaba muy bien construido su artículo informativo, niños. Porque contaba con todas estas características. ¿Y cómo lo organizaron? De tal manera que tenía una estructura que es súper clara. El artículo informativo, niños. Así que atento con esto. Muy atento porque esta es pregunta para el cierre de la clase. Así que muy atentos. Tiene una estructura. El artículo informativo tiene una estructura. Y esta es la siguiente. Presento una introducción. Que es donde está el texto. Luego un desarrollo. Ya que es donde el tema está, se desarrolla en uno o más párrafos. Y en cada párrafo se explica una idea importante. Y por último está el cierre o conclusión. Que acá se cierra el tema. Señalando su importancia o se hace un resumen. ¿Ya? Y esas son las características principales de un artículo informativo. Recordad, niños, que su propósito siempre es entregar información respecto a un tema de interés. ¿Ya? O simplemente entregar una información sobre un hecho. ¿Ya? Y nosotros lo podemos encontrar en los diarios. Y acá ahí tenemos las noticias. ¿Cierto? Podemos encontrar artículos informativos en enciclopedias. Podemos encontrar artículos informativos en internet. En alguna enciclopedia también. Ya en una página de internet también encontramos. En libros. ¿Ya? También hay artículos informativos. ¿Ya? Y aquí tenemos la estructura y su ejemplo. ¿Ya? Si se fijan, tenemos a un lado la estructura. Y al otro lado está segmentado un texto por completo. Tenemos el título. ¿Ya? Que es el tema que se va a informar. Y al lado derecho es el ejemplo. ¿Cuál sería el título de este texto? Agujero en la capa 2-1. Luego tengo una introducción. ¿Cierto? Que se plantea el tema y el propósito del escrito. Por ejemplo. En 1965 la NASA descubrió que alrededor del polo sur existía un agujero en la capa de ozono de la atmósfera en la Antártida. O sea, aquí yo estoy planteando el tema y el propósito. El tema es de qué se está hablando. ¿Ya? A ver. ¿Qué me podría decir aquí en este ejemplo? ¿De qué se está hablando? ¿Cuál sería el tema y el propósito de este escrito? En la introducción. Vuelvo a leer. Dice. En 1985 la NASA descubrió que alrededor del polo sur existía un agujero en la capa de ozono de la atmósfera en la Antártida. Entonces, ¿cuál es el tema que se menciona aquí? ¿De qué se va a hablar? ¿De qué se va a hablar aquí? Ay, tengo manitas levantadas. Muy bien. Cristóbal Moler. Hola, mi. Hola, ¿cómo estás, Cristóbal? Bien. Qué bueno. Ya, Cristóbal, dígame. ¿Cuál es el tema que se plantea aquí en la introducción? En este tema se plantea el polo sur que se está derritiendo por un agujero. Están implantando y entregando la información de que el polo sur se está derritiendo por la capa de ozono que tiene un agujero. Ya, aquí entonces el tema es que existe un agujero en la capa de ozono de la atmósfera de la... Tierra. ¿De la... dónde está esto? ¿En la... acá al final? Tierra. De la Antártida. De la Antártida. De la Antártida, ¿ya? Muy bien, pero ese es el tema. Súper bien, Cristóbal. Muy bien. Bien, entonces, niños, queda claro que en la introducción se plantea el tema, como aparece ahí el ejemplo, que tiene relación, obviamente, con el título. Si se fijan, el título es agujero en la capa de ozono. Y luego, el tema que aparece en la introducción se vuelve a mencionar. Un agujero en la capa de ozono es la atmósfera de la Antártida. Así que, súper bien. Bien, después tengo el desarrollo, que acá es la parte central del texto, donde se presenta y explica la información que se quiere transmitir, ¿ya? Voy con la lectura. Dice, el ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno. Muy fácil de producir, pero a la vez, muy fácil de destruir. En la atmósfera de la Tierra, el ozono absorbe la radiación ultravioleta dañina para la salud, ¿ya? Aquí, ¿qué se nos está explicando, niños, en el desarrollo de este texto? ¿Qué nos dice? ¿Qué información se está explicando? Pueden volver a leer ustedes acá, ¿ya? Por mientras voy a hacer una relectura. Mientras ustedes van captando y van analizando para darme la respuesta, ¿ya? Acá, el ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno, muy fácil de producir, pero a la vez, muy fácil de destruir. En la atmósfera de la Tierra, el ozono absorbe la radiación ultravioleta del Sol, dañina para la salud. ¿Qué se está explicando acá? ¡Guau! Vamos a ver aquí Camila Castillo. ¡Cami! ¿Me escuchas? Sí, Miss, pero muy bajito. A ver, ¿me escuchas ahí mejor? Sí, ahora sí. Ya. El ozono es una molécula que es muy fácil de producir, pero a la vez, muy fácil de destruir. Ya, muy bien. Bien, entonces me están diciendo que la capa de ozono, porque está formada, ¿cierto? ¿Cuáles son sus componentes? Y también que me están indicando que es muy fácil de destruir también. Muy bien Camila, ¿y qué más nos está explicando? ¿Te fuiste Camila o está? Ah, siga ahí, siga ahí. Que es que en la atmósfera de la Tierra, el ozono absorbe la radiación ultravioleta del Sol. Muy bien Camila, entonces nos está diciendo cuál es su función. Y también nos está entregando por qué está formada, características para la salud. Bien, ¿y para qué, cierto? Y nos está diciendo por qué también es importante, ¿cierto? Tener la capa de ozono, porque absorbe, ¿cierto? La radiación ultravioleta del Sol, lo cual es dañino para nosotros. Entonces, es muy importante proteger la capa de ozono, ¿cierto? Ya, muy bien Camila, excelente. Súper bien. Y ahora vamos con la conclusión. En la conclusión, niños, es la parte final del texto. Normalmente contiene un resumen de todo ya lo explicado anteriormente, de todas las ideas ya expuestas. Ya, y a veces, en ocasiones puede tener una valoración personal. Ya, lo que yo opino sobre el tema, pero al final. Ya, todo lo que está arriba, la introducción, desarrollo, tiene que ser solamente información y explicación sobre el tema, ¿ya? Por ejemplo, la conclusión en este texto sería, se estima que de mantenerse los niveles decrecientes de gases que destruyen el ozono, el agujero podría reestablecerse en el año 2050. ¿Cuál es la conclusión entonces de este texto? ¿A qué conclusión se llega? ¿Cuál es el resumen que tiene este texto? A ver, vamos a ver aquí que tengo niños levantando la manito. A ver, Cristóbal Moller. Hola, Miss. Hola, otra vez. Cristóbal, dígame, ¿cuál es la conclusión de este texto? La conclusión de este texto es la parte final de un texto normal. Voy a explicarlo con mis palabras. Muy bien, me parece. La conclusión de este texto es que está explicando que en el año 2050 se va a destruir la capa de ozono. Mira, dice, se puede reestablecer y reestablecer es como volver a hacer, volver a constituirse. Volver a hacerla. Claro, entonces mira, dice, se estima que de mantenerse los niveles decrecientes de gases que destruyen el ozono, o sea, si estos niveles de gases van disminuyendo cada vez más, recién... La capa de ozono nos estará destruyendo. Claro, recién en el 2050 la capa de ozono volvería a ser como en sus orígenes. Ahí estaría normal y sin el agujero. Pero obviamente, ¿qué pasa si los niveles de gases aumentan? ¿Qué pasaría? Se va a destruir la capa de ozono y los rayos magníficos para los humanos van a... Ultravioleta van a soltar la Tierra. Exacto, ¿no ves? Ahí llegamos a una conclusión. ¿Conclusión? Dígame. Ahí llegamos nosotros a una conclusión. Ahí llegamos nosotros a una conclusión, ¿cierto? Ahí nos indican una conclusión y por otro lado también nosotros creamos la de nosotros valga la redundancia. Muy bien, Cristóbal, excelente, súper bien. Gracias por participar, por tu aporte. Gracias a todos los niños que están participando, tanto por el chat, tanto por audio. Súper bien, niños, van excelente. Y a ver, Miss Pamela, si por el chat me pudiese decir cuánto me falta. ¿Cómo, Miss? Se quedan 10 minutos. Ah, 10 minutos. Sí, eso quería saber. Ya, entonces alcanzamos a hacer la actividad, niña. Alcanzamos. Entonces, practiquemos, pues, manos a la hora, como está el dibujito que aparece en la pantalla. Y aquí vamos a hacer una relectura de nuestro texto que vimos al principio, que podemos ver que nos entregaba información, ¿cierto? Que nos entrega características. Y vamos con la relectura. Necesito nuevamente dos alumnos. Ya, vamos con Amanda, que me había solicitado participar. Sí, Amanda, te escucho. Tienes que leer fuerte. Ya. El colibrí. El colibrí es un pájaro más pequeño del mundo. Dice, es originario de América. El colibrí más pequeño es el colibrí zunzunizo. Que con su pico y cola mide apenas 5 centímetros. Es decir, como el tamaño de un dedo de tu mano. El colibrí más grande es el colibrí gigante que mide 25 centímetros. Es decir, como el tamaño de tu cabeza. Bueno, Amanda, de acuerdo a lo que tú leíste, mi amor, ¿qué informaciones puedes sacar de ahí? ¿Qué informaciones nos están entregando en el primer párrafo? Amanda, ¿sigue ahí? Ay, parece que se me fue. Parece que se me fue Amanda. Ya, a ver, Camila Castillo. Vamos con el segundo párrafo. Ya, Camila. Que también quería leer. La mayoría de los colibríes tienen un plumaje muy colorido. Generalmente de color verde metálico. Su pico puede llegar a ser casi tan largo como su cuerpo. Y dentro de él tiene enrollada la lengua porque es muy larga. La lengua tiene forma de paja para que pueda chupar el néctar de las flores con facilidad. Ya, muy bien, Camila. Mi niña, ¿tú me podrías indicar dónde está la introducción de nuestro texto? ¿Cuál es la introducción aquí? ¿Dónde la encuentro? Recuerda que la introducción nos indica de qué se va a hablar, ¿cierto? El tema. El tema del texto. En el título. Ya, primero mira, recuerda que nosotros tenemos el título, que es lo que está acá. Luego del título yo tengo la introducción. Y en la introducción me habla sobre el tema y el propósito. O sea, me dice de qué se va a tratar el texto. ¿Dónde está la introducción acá? Ya tenemos el título aquí. ¿Y dónde está la introducción? Mira, si dice, el colibrí es el pájaro más pequeño del mundo y es originario de América. ¿Eso qué será? Si me está hablando aquí sobre el colibrí y ese es el tema de eso se va. Si me está hablando del colibrí me indica que eso es de lo que se va a tratar mi texto. Entonces, esta parte, ¿qué sería la in? ¿Camila está ahí todavía? A ver. A ver, ya, aquí se desconecta. A ver, ¿quién me podría indicar? ¿Qué parte es esta? A ver, Sofía. Solicité su audio. También se me fue. A ver, ya, Elizabeth. ¿Ya, Eli? Sería la introducción. Sí, muy bien, Elizabeth. Excelente. Eso sería mi introducción. Muy bien, Elizabeth. Y después, cuando dice, el colibrí más pequeño es el colibrí Sonsusito, que con su pico y cola mide apenas 5 centímetros, etc. ¿Cierto? Y toda esta parte, hasta acá, ¿qué sería el...? El desarrollo. Muy bien, el desarrollo. ¿Y dónde tengo la conclusión o cierre aquí, Elizabeth? ¿Qué? Esperame un segundito. Esperame un segundito. Esperame un segundito. Que voy... Que viene por acá todavía. No terminamos con la lectura. Así que le voy a solicitar que usted me siga con la lectura acá, por favor. ¿Ya? Ya. Los colibrí Sonsusito son los animales principales de la tecna, de la flor, pero también la pequeña insecto, de la heranos, que atrapan cuando visitan las flores, están alimentando, ¿sí o no? Esta alimentación ya les da... La alimentación les da la energía que necesitan para volar. Volar, muy bien. Ya continuamos con el otro. Hacemos una pausa y continuamos acá con el último párrafo. ¿Se reproducen? Se reproducen por huevos. Ya, ahí descanso un poco, hago una pausa. ¿Ya? Vamos de nuevo. Mira. Uno, dos, tres. Los colibrís producen por huevos. Pausa. Ahora, la hembra ponen los huevos en un periodo de dos días. Luego, ambos padres alimentan a sus hijos durante tres y cuatro semanas. O cuatro semanas. Muy bien. ¿Qué es? Es lo que necesitan para crecer y saber independientes. Y ser independientes. Ya, muy bien. ¿Y dónde encuentro el cierre entonces acá? ¿Cuándo se habla de los colibrís? Es como tres semanas que los colibrís. Lo último que se habla de los colibrís, ¿qué sería? Los colibrís se reproducen por huevos, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Esa partilla sería el cierre o conclusión. Aquí no tenemos una conclusión, sino que se va cerrando el tema ya. Muy bien, mi amor. Gracias por participar y a seguir practicando, Elizabeth. ¿Ya? Ya, muy bien. Excelente, niño. Súper bien. Y ahora ya que tenemos nuestra lectura lista. A ver, voy a ir haciendo unas preguntas para ir cerrando la clase. ¿Ya? Vamos a hacer solamente tres preguntas respecto al texto. Uno. ¿Qué texto acabamos de leer? ¿Quién me podría responder esta pregunta? A ver. Voy aquí a solicitar... Sebastián Vergara. Sebastián. ¿Aló, Miss? Ya, Sebastián. El texto que nosotros acabamos de leer, ¿qué es? ¿Un poema, un cuento o un artículo informativo? Excelente, muy bien. Correcto, Sebastián. Muy bien. Ahora, número dos. ¿Cuál es el propósito del texto o para qué fue escrito? A. Informar sobre el colibrí. B. Enseñar a cuidar al colibrí. O C. Contar la historia de un colibrí. ¿Cuál será la alternativa correcta? A ver, Sofía. Sofía. Sofía, solicité su audio. Matías, repite cinco veces el patrón. ¿Sofía? Hola, Miss. Hola, mi amor. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Qué bueno. Bien también, Sofía. Mi niña, ¿me puedes decir cuál es el propósito del texto que nosotros leímos? ¿Qué hacía? A informar sobre el colibrí. Excelente, Sofía. Muy bien. Felicitaciones. Informar sobre el colibrí. Número tres, niños. ¿Con qué puedes comparar al colibrí más pequeño? ¿Con qué según el texto nosotros lo podíamos comparar? ¿Con un insecto pequeño? ¿Con un dedo de tu mano? ¿Con el tamaño de tu cabeza? ¿Con qué nosotros lo podríamos comparar? A ver, aquí. Alguien que no haya participado. Uy, todo ha participado aquí. A ver, Andrea. Andreita González. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Andreita, entonces, ¿con qué puedo comparar al colibrí más pequeño? Con un dedo de tu mano. Excelente, mi amor. Muy bien. Muy bien tu respuesta. Correcto. Según decía el texto, que nosotros podíamos comparar, ¿cierto? Al colibrí más pequeño con un dedo de nuestra mano. Muy bien. Cuatro. La lengua del colibrí es... ¿Cómo era la lengua del colibrí? ¿Era gruesa, ancha o larga? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Cómo era la lengua del colibrí? A ver... Ahí, aquí. Agustín Ibañez. Agustín. Agustín. Ya, ¿agustín me escucha? ¿Me escuchas, Agustín? Agustín, no te escucho bien. Agustín. No, tiene problema de señal. Y a ver aquí, entonces... Felipe Núñez. Hola, mi. Hola, Felipe. Mi amor, dígame. ¿Cómo era la lengua del colibrí? ¿Gruesa, ancha o larga? Larga. Muy bien, correcto. Excelente, Felipe. Vamos con las últimas dos. Dice, ¿cómo es el plumaje del colibrí? ¿De un solo color? ¿De color del metal? ¿O de pocos colores? ¿De qué color es el colibrí? ¿Según el texto? A ver... Según el texto, ¿cómo era? A ver, ahora sí. ¿De qué color era el plumaje del colibrí, niños? Ahí, ¿dónde está? Aquí está. A ver, ya. Amanda Vadilla, ¿de qué color era? ¿De color del metal? Muy bien, Amanda. Excelente. ¿De color del metal? Verde del metal. Excelente, Amanda. Y la última pregunta que dice, ¿cuál es el principal alimento de los colibrís? ¿El néctar de las flores? ¿Gusanos de tierra? ¿O de los huevos? Y aquí la última que tenía la mano levantada. La última. Solicité tu audio, Andreita. Ahí sí. Es de gusanos de la tierra. ¿Segura que es de gusanos de la tierra? A ver, vamos al texto. Mira, lee al principio. No. ¿Qué dice? Del néctar de las flores. Del néctar de las flores. Muy bien. Pero realizaba una segunda lectura y ahí se pudo dar cuenta. Excelente, Andreita. Muy bien, niños. Muy bien el desarrollo de la clase. Por ende, ahora vamos a ir haciendo el cierre. Vamos a ir terminando nuestra clase ya porque estamos un poquito pasados en el tiempo. Pero creo que a veces es necesario un poquito pasarse unos minutitos para que quede bien el aprendizaje. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya que practicamos bastante y eso es bueno. Practicamos también la lectura, repasamos, recordamos, ¿cierto? Las características de un artículo informativo. Leímos un artículo informativo, lo comprendimos, ¿cierto? Respondimos preguntas acerca de él. Así es que ahora, yo para hacer el cierre de la clase, voy a realizar un ticket de salida. Que es una votación. Por lo tanto, yo la voy a iniciar. Que son solamente cuatro preguntas, que ustedes las pueden ver aquí. Creo que se está proyectando a ver si Miss Pamela me puede ayudar y verificar eso. Mis, acá me aparece la presentación. Realizamos el cierre de la clase a través de una votación. Ya. En la votación, niños, le van a aparecer cuatro preguntas, ya, con tres opciones, excepto las últimas dos. Ustedes tienen que marcar una opción a cada pregunta y eso nos va a dar un resultado que vamos a comentar para terminar, ¿ya? Así es que a cada uno les va a hacer, se les va a llegar, ¿cierto? Esta encuesta, esta votación. Y obviamente ustedes tienen que votar según su aprendizaje, ¿ya? Así es que desde ahora ya, vamos a comenzar con nuestro ticket de salida. Ahí ya debería estar en curso, les debe estar llegando ustedes, tienen que aceptar e ir votando. Las preguntas, ¿sí? Ahora sí. Ahora está correcto, sí. Bien. La primera pregunta les voy a ir ayudando. Dice, ¿cuál es el propósito del artículo informativo? Y aparecen tres opciones. Entregar una opinión, contar una historia o informar sobre un tema. Ahí tienen que ir eligiendo una de las tres opciones. Número dos, ¿cuáles son las partes del artículo informativo? Y tienen tres opciones. Tienen que elegir una. Presentación, desarrollo, final. Y después aparece... Número tres, ¿aprendiste con claridad el contenido de la clase? ¿Sí o no? Cuatro, ¿te ayudó esta clase para reforzar el aprendizaje del artículo? ¿Sí o no? Ya estaríamos listos, parece. Va a decir que faltan algunos niños. Hasta ahora estaríamos listos y ya aparece. Ya aparecen. Me faltan niños que voten. ¿Sí o no? Faltan niños que voten todavía. Así que ahí vayan aceptando, niños, los que estén del teléfono. Tienen que ir diciéndola ahí en la encuesta, ¿ya? ¿Ya? ¿La cerramos, Miss Pamela? A ver ahí. Sí, Miss. En honor al tiempo. Voy a finalizar la votación. Y vamos a ir viendo inmediatamente. Ya, inmediatamente aquí, ¿cuáles eran las alternativas correctas? ¿Ya? Según acá, ¿cuál es el propósito? Finalizar. Ahí finalicé la votación. Muy bien. A ver. Voy a compartir los resultados. Ahí, ¿lo pueden apreciar? ¿Lo están viendo todos? Miss Pamela, si me puede ayudar. Sí, Miss, se ve todo. Perfecto. Ya, qué bueno. Bueno, entonces, la mayoría aquí, en la pregunta número uno, me dice que el propósito era informativo. Miss, se veía, pero ahora volvió a la presentación donde dice, realicemos el cierre. Ay, qué extraño. Dice, los espectadores están viendo los resultados de la votación. Me aparece que aún lo están viendo. Quizás de manera interna. Quizás de manera interna puede ser, sí, Miss. Ya, pero aquí, con un 100%, Miss Pamela, todas las niñas me dijeron que el propósito de todo un artículo informativo era informar sobre un tema. Así que, muy bien, espectacular, niñas. Excelente, muy bien. Excelente, todos bien. Un 92% me indicó que las partes de un artículo informativo eran inicio, desarrollo, cierre y conclusión. Súper bien, niños, la mayoría también acertó. Después, aprendiste con claridad el contenido de la clase. Aquí, el 92% me dijo que sí. Después, te ayudó esta clase para reforzar el aprendizaje de la sesión anterior. Un 100% dijo que sí. Así es que, felicitaciones, niños. Gracias por la participación. Sus respuestas ya fueron analizadas, ¿cierto? Súper bien. Muy bien el aprendizaje del día de hoy, la participación. Así es que, muchas gracias. Y ya vamos terminando nuestra clase con Miss Pamela en honor al tiempo. Que nos extendimos un poquito. Así que, recuerden que pueden hacer sus consultas por Classroom o al correo que está ahí. Así que, ahí, para que tomen nota de la mamita que necesitaba que me mandara el correo para enviarle la evaluación. Ahí está. ¿Ya? Así es que, Miss Pamela, terminamos la clase de hoy. Felicitaciones a los niños. Nos vemos en una próxima sesión. Dejo ahora de grabar. Gracias.